Y bueno, de la brasilera nosotros la estamos vendiendo acá 4.500 pesos. ¿Cuánto? ¿El kilo? El kilo. Y la fresca, la nuestra, vale 6.000 pesos el kilo. Ahora, ¿cuál es el criterio? Porque esa bondiola viene con un congelado, gasta electricidad, gasta nafta para llegar y aún así está 1.500 pesos más barata. ¿Cuál es la lógica? Y la verdad, para mí no tiene lógica. Vos calculá que viene de Brasil, preparada, foleada una por uno, con la etiqueta, un gasto, congelada. Y acá hay que mantenerla con frío. Pero nosotros el costo ese... La lógica es el atraso cambiario. Esa es la lógica. ¿Qué quiere decir? Esto te marca a cuánto tendría que estar el dólar blue hoy. Porque vos vas y compras a 4.500 esto importado de Brasil. ¿Está? Con un dólar de 1.030. Un blue a 1.030. Si el blue estuviera a 1.400, te saldría a 6.000. Entonces vos me decís, pero ¿por qué no lo ponen a... ¿Por qué lo tienen apretado? Y porque la gente no está comprando dólares. Las empresas están vendiendo dólares. Entonces el dólar está clavadito ahí, dando vuelta el contado con liqui. Dando vuelta ahí. No van... Los exportadores en abril no van a vender soja. Y al gobierno algo le conviene. ¿Usted se da cuenta que lo que me dice la vecina que me está viendo de Venado Tuerto, la que me está viendo en Pérez Gómez Sello, la que me está viendo en Esperanza, y que entiende cómo lleva economía, por más que usted se lo explique no lo va a entender. Es brasilero. Lo traen congelado y vale menos que el hecho en la otra cuadra por nosotros. ¿Y con qué plata lo pagá? ¿Con qué plata lo pagá? Yo no lo entiendo. ¿Con qué plata lo pagá? Con dólares. Yo no lo entiendo. Con dólares lo pagá. Si el dólar está bajo, el precio es bajo.